Barriga llena, corazón, contento. ¿Cuál es el secreto de un buen taco? Número uno, una pequeñita tortilla. Número dos, carne. Sesos, cabeza, tongue, repitas, pollo. Número tres, saludable verdura. Y número cuatro, un buen cocinero, directamente de Guanajuato, México. Francisco Morales. Bueno, lo hacemos con cariño. Es nuestro trabajo. Poco de pollo, pollo asado. ¿Está bueno? Mi amigo tuvo su recepción de marzo en una galería de arte. Y para comida, se contrató este traje para venir. Estaba sacando la briga, las viejas, y las chicas, y todo, para mi burrito. Es bueno. Y cuando la magia se hace, cuando el barro se acercó al rojo. No, 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 no. Es bueno. Y cuando tomas al médico, te sigues viendo porque te trata muy bien. Es igualitamente, y así te hace provecho en el estómago tu burrito. Nice. Buen zone. Gracias por ver el video.